El Código de Minas no está recogiendo los derechos con el alcance que tienen, los derechos que tienen las comunidades indígenas y afrocolombianas, en términos de manejo y gubernabilidad de su territorio, en términos de posibilidad de desarrollar sus aspiraciones de desarrollo propio. ¿Qué es lo que pasa con el derecho de prelación? El derecho de prelación está regulado como un derecho según el cual cuando alguien está interesado en desarrollar minería en territorios colectivos, se le avisa a las comunidades para que manifiesten en un término determinado si ellas desean desarrollar la minería. Si desean desarrollar la minería, ellas tienen el derecho de prelación de hacerlo, pero el problema es que si no desean desarrollar minería, la solicitud de esos terceros se le da curso a esa solicitud y puede llegar a terminar desarrollando la actividad minera en sus territorios. En últimas, el derecho de prelación está regulado de una forma tal en la cual se desarrolla minería ya sea o directamente por las comunidades o si ellas no lo desean, por unos terceros. Lo perverso de la figura, aunque pueda sonar muy garantista, es que no se está garantizando el derecho de veto de las comunidades en el evento en el que no deseen desarrollar minería. Y este es un derecho que tiene que ser respetado en los territorios colectivos, es un derecho que está anclado al derecho al consentimiento informado previo de las comunidades, porque la minería es una actividad de tal impacto y de tal incidencia en un territorio que es vital para ellos, que se ha reconocido internacionalmente un derecho a decidir si esta actividad es viable en sus territorios o no. Con los NASA legítimamente y amparados en reconocimientos constitucionales e internacionales de sus derechos están decidiendo, están ordenando su territorio, están decidiendo qué hacer en su territorio y esta decisión es legítima y tiene que ser respetada por el Estado. Y ojalá, digamos, otras comunidades reconozcan el verdadero alcance de sus derechos en sus territorios.